¿Por qué separar las diferentes disciplinas? ¿Por qué separar las diferentes disciplinas? ¿Por qué separar? ¿Por qué separar? ¿Por qué separar? ¿Por qué separar las diferentes disciplinas? ¿Por qué separar? ¿Por qué separar? Alza, toma. Hay que ver, hay que ver con el flamenco lo que hay que hacer. Cuando tengo dinero, no tengo tiempo. Si tengo tiempo, no tengo dinero. Si tengo dinero, no tengo tiempo. Y si tengo tiempo, no tengo dinero. Y cuando tengo dinero, no tengo tiempo. Si tengo tiempo, no tengo dinero. Y si tengo dinero, no tengo tiempo. y ahora no tengo mi tiempo ni mi dinero ¿y yo ahora? ¿a dónde voy? ¿eh? ¿a dónde tiro? ¿a dónde lo encuentro? ¿dónde lo busco? si yo lo necesito si yo tengo las ganas, joder pero es que no tengo el sitio cuatrocientos cuatrocientos son los euros los que a mí me tenéis que pagar porque si tú quieres que te enseñe cante un dinerito mirá 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 y la técnica la técnica para arriba la técnica para abajo y aquí le importan los sentimientos de uno si la disfruta si aprende un poquito o se aprende mucho solo se está bien no se está mal ¿qué es el equilibrio corporal? ¿dónde está el equilibrio corporal? ¿por qué no tengo equilibrio corporal? corporal 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 ¿por qué no tengo equilibrio corporal? no tengo equilibrio corporal no tengo equilibrio corporal 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 no tengo equilibrio corporal Ay, 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 cómo podría yo, ay, cómo podría yo abrir el coño. Ale. No sé rematar, no sé, yo seguro, no sé cuándo meterlo, no, la presencia, no, no sé, no sé qué, no, yo no sé, que no voy a saber, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, pero qué, voy a saber. Esas personas, esas maestras que parece que no quieren que aprendas, que te enseñan las cosas con pintagotas, que tienes que estar un año, dos, tres y no aprendes nada, va a aprender muy poquillo, porque no te andamia el conocimiento. Por favor, venga, deja a lo que quieren enseñar, para que disfruten y para que el aprendizaje sea de cada día, no a lo largo de los tiempos, que se mate cada día. ¿Qué es la maestría? Porque aquí es la perfección. No sé bailar, no sé cantar, no sé taponear. ¿Qué? El quejío, a ver quejío. El quejío era... Ahí está el ayay, está el... ¿Estáis? Ahí... El silencio, la escobilla, la patailla, la patailla, el silencio, la escobilla, la escobilla, el tiempo, el contratiempo, la escobilla, la solea por bulería, la bulería, el martinete, los tanguillos, los tangos, el compás, el cante, los palillos, el abanico, la bata de cola, la bata de cola, la bata de cola, la bata de cola. La bata de cola. La bata de cola. Ay, ay, y si suelto mi voz, ay, y si yo suelto mi voz... Me va a salir bien, me río yo, me va a salir bien, enséñame el porqué, enséñame a entender, enséñame tu cante, enséñame a sentirlo, que yo quiero bailar, no sentirlo, tu cante, enséñame porqué, porqué esto, lo otro, enséñame el orden, enséñame el porqué, enséñame a sentir tu cante, la guitarra, enséñamelo todo, no te guardes nada. No, 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 no sabe, no tiene peso, no tiene compadre, no tiene de na, de na, de na, que no, que no tiene, Mira, por aquí, y por aquí, y por acá, y allá, y abre costillas, y baja abajo, y abre la pierna, y otra vez, y otra vez, que no, que no, que no, que no, que no. No, muy mal. Que tenía una pregunta, entonces 7, 8, 9, 10, ¿no? No, que tenía una pregunta, que si 7, 8, 9, 10, y luego 11, 12, y luego otra vez, 1, 2, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero luego entonces no siento cuando hay que rematar, pero entonces si yo hago los pies, o sea, claro, el 14, ¿por qué no? Porque yo digo el 14, si va el 13, ¿por qué no? ¿Y qué número hay al 14? ¿Y 20 con pases? ¿Y 20 con pases? 16, 17, 18, 19. No, después del 14. No, después del 14. ¿Y 19, 20? ¿Venga a tu casa? ¿Y 26, 17, 28, 29? No, 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 no. ¿Y 21, 22, 23, 24, anda, 25? Y vente tú conmigo. Y vente tú conmigo. Y yo te necesito. Vamos a construirlo. Vamos a corregirlo, a ver, un bolsillo. Y vétate conmigo, y vétate conmigo. Que yo no me necesito. Yo también quiero. No, no, tú no, que no tiene compadre. Que está rompiendo la fila. ¿Que lo tiene compadre? Que está rompiendo la fila. Que no tiene peso ni tiene nada. Que está rompiendo la fila. Que está rompiendo la fila. Aquí no va a tener compadre. Que es una fila. Que está rompiendo la fila. ¿Se puede echar para atrás? 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 Ahí. ¿Está recta o no está recta? Pero más pegadas. ¿Está recta la fila o no? No, más pegadas. A mí no me lo he enseñado así. No puede haber haber ahí dentro de nosotros. Es selecta. ¡No se apreta! Una fila es una fila. ¿Apretar? Una fila es una fila. ¿Es frappento de la boca? Apretado, apretadito. Aquí, acá. Apretado, ya. ¿Y respirando? ¿Y respirando? Y ahora sentirlo. Y sentir el beso. 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 Y la pretaura. Y sentir el beso. Aceptada. Con esos coños flamencos. Con esos coños flamencos. Con esos coños flamencos. Y en las compañeras. Y esos rincones buenos. Que colaboran. Ahí está. esta pata ahí arriba y la cola derecha ahí está y los volantes aireados y los lunares plocados